Sí, al revés, siempre al revés porque hoy vamos a celebrar el día mundial de nuestra amiga, la planta de marihuana, la bombita, el mariachi, el torpedo, el cachorro, el dedo de momia, el tallo, el petardo, el caño, el porrito, el chorizo, la trompeta, la almendra, el fumolis, el rique, el rique espinosa, el ricarrito darín, el chifle, el jandru, el porrito, el fasuli, el fasito, el rulo, el fari, el flauto, el cohete, el fri, el caliqueño, la antorcha, el oregano, el maíber, el zumbidor, la marihuelta, el chopo, el chili, el huaca, el alargado, el fasolito, el tronco loco, la palanca, el strip, el lirio y bueno, como a ustedes les guste llamarlo a su amigo, a su compañero, hoy es el día de la marihuana. Fue mucha información todo esto que nos acabamos de dar, me quedé, quiero que agregue Tomás García como le dice al fasito, al fasuli. El dedo de momia, el cohetín, el ricarrito espinosa también. Ricardo Darín, permiso, Ricardo Darín, vamos a hacer un ricarrito Darín, un arropado le dicen porque claro, se envuelve, bueno en fin, vamos a hablar de la marihuana porque hoy es su día, así que se los vamos a celebrar, una planta que ha causado polémicas debido a su uso, a sus efectos en el cuerpo, en la sociedad, en el cuerpo social, ¿no? Bueno, los orígenes obviamente son súper, súper, dicen que es la planta más longeva, dicen que es la más, la más, esto es, obviamente, esto está inchequeable, pero dicen que es la más vieja. Pero hay muchas cosas y curiosidades que existen de la marihuana, por ejemplo, que es medicinal y que existe hace, obviamente, miles de años, hace, escuchen, 6.000 antes de Cristo, en la antigua China se usaba la planta, o hay rastros y testimonios, no sé qué se utilizaba, como medicina, por muchos que dicen que no, que no, que es una droga, bueno, no. Antes de que toda esta generación y el mundo occidental naciera, en el mundo oriental estaban, la rompían. El gobierno indio la declaró inofensiva en 1894 y ahí entraron a hacer ceremonias en donde se utilizaba la marihuana, modo religioso, o sea, medicina, religión, y obviamente se usa el cáñamo para salvar al planeta, porque las fibras de la marihuana tienen muchos usos y pueden transformarse en cuerda, en papel, en ropa, en lienzo. ¿Pueden hacer con el porro? ¿Pueden hacer todo? O sea, el que le dice no, ¿al qué les dicen? O sea, ¿no vas a llegar con ningún lado al porro, con el porro, fumándote un mañanero, un mañanduski, un porrito, un ricardari? O sea, vos le decís, ¿con el porro se educa, se cura y se dignifica? Todo se hace con el porro, todo, con las semillas del porro, con el aceite se hace combustible, pueden hacer, en el futuro está lleno de autos fabricados de porro y también, ¿no? Que ese cuyo combustible es la marihuana, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Bueno, también es un gran alimento. ¿Quién no comió unos brownies locos? No, bueno, pero no les estoy hablando de brownies, les estoy hablando como, por ejemplo, se hacen una ensaladita, tomatito, lechuguita, si no está muy cara, unos huevitos, huevos de gallinas felices, tuqui, le ponen un chorrito de aceite de cannabis. ¿Qué les parece? ¿Shoqueados? Sí, shockeados. Todo eso está en... Más en el momento que están por sacarlo del reprocan y todo eso. Claro, claro. ¿Ustedes saben cuál fue el origen del 420? A ver, me interesa eso. En la tradición, esa tradición del 420, lo comentaron estudiantes del Colegio de San Rafael en California, hace muchos, muchos, muchísimos años, muchísimos millones, cuando salían a las 420 de la tarde, ¿qué hacían? Y se juntaban a socializar. Y uno traía un sanguchito, otro traía un... no hay mates, pero no sé, una maleteada de chocolate comunitaria. ¿Y qué hacían? Enrolaban un... ...fasulín... Sí, recado ahí. ...y entonces ya quedó... Pasulín. Y por eso hay un monumento. Ah, mirá. Frente al monumento... ...de esto, de esta... ...de esta cultura del 420, que también lo adoptamos en todo el mundo, ¿no? ¿Se adoptó? Y bueno, en fin. Eso... Bueno, recomendamos no hacer nada ilegal. No hacer nada ilegal porque, bueno, en realidad la legalidad no es una cuestión de... ...de estar bien o malo, sino una cuestión de poder. Porque bien, recién lo dije en Abuel Bianchi, se educa, se cura con la planta de la marihuana, se viste, hay combustible, hay de todo. La harina también, está la harina. Marihuana, es una locura. Y no tiene nada que ver con tener el eje corrido de la realidad, sino justamente... Hay desinflamatorias, cremas desinflamatorias que... Que por suerte lo está cooptando la industria, porque si no uno tenía que ir como una delincuente ahí con una crema. Por favor, es una crema. Y los casos más fuertes, ¿qué pasó? Los casos más fuertes, obviamente, de muchos niños que realmente el cannabis con las convulsiones le cambió la vida realmente. Y madres que increíblemente hasta fueron presas, ¿no? Por cultivar marihuana para sus niños enfermos. Sí. Y con esto de que sacó a Dornis, ¿no? Que parece otra bolude de a Dornis, ¿no? La verdad hay que decirlo así. Bueno, que había solicitudes sin diagnóstico ni evidencia en el refrocam. Pero bueno, hay que ir abriéndolo, ¿no? Obviamente, y este gobierno, como todo, va para el otro lado. Sí. El cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzheimer, la glucoma y la epilepsia. Todas enfermedades que te condicionan día a día las mínimas acciones. Así que eso puede, por lo menos, calmar el aceite de marihuana medicinal. En Uruguay, acá enfrente, ya es legal, ¿no? Ya el mundo va hacia eso. El mundo va hacia eso, controlado. Y además con un negocio para los estados, también. Con un negocio para los estados, porque si las cultiva el estado, también es un negocio de sacársela a otra gente, ¿no? De sacársela a otra gente y hacerlo como un negocio para el estado. Bueno, maravilloso. El dedo de momia, algo más como lo que hablamos. ¿Un dedito de momia? Sí. No, 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 perfecto. No, yo creo que lo podemos cerrar justamente con cómo la abrimos, con la Iguana Mari, o al revés, que es la cumbia del 2000, que coincidimos con Dayana, que es la mejor cumbia. O sea, el pico de la mejor cumbia se hizo en el 2000, ahora y todos, después empezó a deformarse en Agapornis, en cosas medio raras. Creo que la excelencia la tenemos en los años 2000, en donde no importaba mucho la letra, pero sí, en donde se impuso como moda, los ricos la tomaron como tendencia. Podemos también hacer un atazo de la cumbia del 2000, que me encanta, me encanta. Podemos hacer un ranking. Los peores peinados, los peores peinados. Chau.